El sector turístico en Castilla y León goza de buena salud y también, como no podía ser de otra manera, en la provincia de Burgos, el turismo es un bien, es un activo de indudable repercusión económica y social. Por ello, el compromiso de la Junta de Castilla y León con Burgos, con el turismo, es algo que tenemos que poner de manifiesto y que se materializa en distintas actuaciones, algunas de ellas que se presentarán a lo largo de esta mañana en nuestro compromiso con las infraestructuras turísticas en la provincia de Burgos. Quisiera dar algunos datos sobre la importancia del turismo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y más en concreto en la provincia de Burgos. Los ingresos del sector turístico en Castilla y León en el primer semestre de este año han ascendido a la cifra de 850 millones de euros. Esto es, la repercusión del turismo, del gasto turístico por semana, asciende a 33 millones de euros en Castilla y León. Eso nos da una buena muestra del potencial económico, del potencial de creación de empleo y de dinamización social del turismo. El empleo en el sector turístico es otro dato, otra magnitud que tenemos que considerar, otra magnitud que va en aumento en los últimos años, llegando a la cifra histórica de 74.000 afiliados a la seguridad social en este sector y, en concreto, en la provincia de Burgos ha sido de 11.710 personas en el último mes. Estamos registrando cifras récord de viajeros y de pernoctaciones nunca antes alcanzadas y así podríamos mencionar los 7.200.000 viajeros y los más de 11.200.000 pernoctaciones en el último año. En el caso de Burgos destacamos la cifra de 127.000 viajeros y 177.000 pernoctaciones en el periodo del primer semestre del año, esto es en lo que va de enero a agosto de 2017. Seguimos siendo líderes en turismo rural, seguimos creciendo tanto en viajeros como en pernoctaciones y entendemos que las cosas van bien. El sector turístico mantiene su permanente empeño en mejorar su competitividad a través de la mejora de la calidad, de la innovación y de la internacionalización y a ello tenemos que sumar la importante apuesta de la Junta de Castilla y León. Desde la Junta llevamos a cabo una política turística adecuada y en este caso presentamos actuaciones que llevamos de la mano desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y desde la Consejería de Cultura y Turismo. Estamos ante una política turística que aprovecha los recursos culturales. En Castilla y León, 122 conjuntos históricos, 2.400 bienes de interés cultural, 11 catedrales, 400 castillos. En definitiva, un potencial artístico monumental de gran riqueza. En este contexto, como saben, en la provincia de Burgos contamos con tres de los nueve patrimonios mundiales de la humanidad que tenemos en Castilla y León, la Catedral de Burgos, el Camino de Santiago y los yacimientos arqueológicos de Atapuerca. El compromiso de la Junta de Castilla y León con todos y cada uno de estos bienes es inequívoco y manifiesto. Trabajamos en el programa de apertura de monumentos del Camino de Santiago que ha permitido que se abran 44 templos en el último periodo y que hayan sido visitados por más de 82.000 personas y además de estos grandes bienes culturales participamos en conmemoraciones históricas tan importantes como el octavo centenario de la creación de la Catedral de Burgos, siendo patronos en la fundación y con compromisos tan importantes como los 630.000 euros que aportaremos ya en este ejercicio económico para la rehabilitación de los relieves del trasaltar. Pero además de lo cultural aprovechamos múltiples recursos de nuestra tierra. La industria agroalimentaria, el sector del vino, el termalismo, el deporte o los espacios culturales grandes protagonistas en la mañana de hoy. Productos burgaleses con gran potencial enogastronómico en todo el ámbito provincial son potenciados desde la Junta de Castilla y León, así como los 28 espacios naturales protegidos de nuestra comunidad que reciben anualmente más de 3 millones de turistas. El consejero de Fomento detallará en concreto cuáles son las actuaciones previstas para la provincia de Burgos. Contamos, por tanto, con recursos turísticos diferenciados y ello nos ha llevado al diseño de políticas de carácter transversal en colaboración, en muchos casos, con otras administraciones como el Ayuntamiento de Burgos o la Diputación de Burgos, a quien quiero agradecer en esta mañana especialmente su colaboración. Contamos, por tanto, con productos turísticos reconocidos, tanto nacional e internacionalmente. Contamos con nuestra marca Posadas Reales, con una rica oferta de turismo activo y de turismo de aventura, de promoción de nuestros espacios naturales, en definitiva, de los grandes atractivos turísticos que se dan en la provincia de Burgos, que encontramos en nuestra querida provincia de Burgos. En cuanto a la oferta rural, de la que les decía que en Castilla y León somos líderes, quisiera destacar que Burgos cuenta con 421 alojamientos de turismo rural y 4.425 plazas, lo cual supone entre el 10 y el 12% aproximadamente de toda la oferta rural de Castilla y León. En definitiva, somos conscientes del potencial de la riqueza patrimonial, cultural, natural y no gastronómica de la provincia de Burgos y desde la Junta de Castilla y León apostamos decididamente por inversiones que vienen a dinamizar nuestro medio rural, por actuaciones que dinamizan la economía y el sector turístico en Burgos. Hoy nos convoca aquí la presentación del programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales que se van a sumar como grandes activos turísticos a esta oferta especializada, a esta oferta singular y de calidad que presentamos desde la Junta de Castilla y León. De esta forma, damos un paso más, contribuimos a la revitalización, a la dinamización de nuestro mundo rural, a que aquellos que viven en nuestros pueblos cuenten con una oportunidad más para seguir allí asentados con un recurso económico que les proporcione una buena calidad de vida para ellos, para sus familias y para todos los territorios de esta provincia burgalesa. de la Junta de Castilla y León,